Música, deportes, noticias y más en ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Bienvenidos al podcast de Tercer Ojo, un programa de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Mi nombre es Jorge y el día de hoy me encuentro con mi compañera Sofía. Hola Jorge, un placer estar aquí contigo. Mi nombre es Sofía y el día de hoy les hablaremos sobre las manifestaciones en el aeropuerto. Así que sin más preámbulos, comencemos. No cabe duda que la Cuarta T económicamente nos pegó a todos y también la pandemia hizo su parte. Y realmente no fue un factor que los ayudara mucho, sino todo lo contrario. Pero sobre todo a las empresas particulares y muy grandes, la Cuarta T estuvo buscando la manera de sacarles hasta lo imposible. Y también de exhibir muchas de las cosas chuecas a las grandes empresas. Pero tampoco olvidemos que el tema del aeropuerto, yo creo que ha sido uno de los temas más controversiales de este sexenio. Es que no solo fue la construcción de la IFA, un poco austero por cierto, sino que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México está en condiciones no muy óptimas que digamos. Yo creo hubiera valido la pena invertirle tantito a la mejora de este primer aeropuerto y luego pensar en hacer otro y un tren maya. Además hay un tema, que para ser sinceros, quién sabe cuánto tiempo vaya a durar, y es la huelga que levantó la aerolínea Aeromar. Una aerolínea más que ha quebrado, pero este quiebre trae consigo no solo una deuda enorme, pues el gobierno declaró que la suma es de millones de pesos. Aquí el tema es que si la empresa se levanta en huelga, no hay manera en que se mueva un solo peso para ningún lado. Y eso podría provocar o causar la negociación con el aeropuerto, además de que si no hay movimiento de dinero, tampoco hay incremento a la deuda, lo que podría considerarse una bomba de tiempo. Lo malo es que hay más de 700 empleados que se quedarán con un sueldo también congelado, y aquí es donde la exigencia va un poco más al gobierno para que respalden a estos trabajadores. Es por eso que existe un sindicato, entonces el gobierno está un poco atorado, porque a un lado tiene que soltar el aeropuerto y posiblemente hacer una negociación, pero también tiene la presión encima de respaldar a los trabajadores a través del sindicato. Y posiblemente pudieran quedarse con esta huelga de aquí a que acabe el sexenio y anular esta deuda. ¿Será que esto va a pasar? Se nos ha acabado el tiempo en este breve espacio, pero recuerden que tenemos muchas noticias e información para ustedes aquí en Tercer Ojo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Tercer Ojo Te Informo, y en Twitter e Instagram como YoSoyTercerOjo. Fue un placer estar con ustedes, mi nombre es Jorge y junto con mi compañera Sofía les agradecemos por escucharnos. Esto fue ANCOP Radio Un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad ANCOP Radio